El SS Norway fue vendido en abril de 2006 a Bridgen Shipping Limited of Monrovia, Liberia, siendo renombrado SS Blue Lady y preparado para convertirlo en chatarra. Un mes después fue vendido nuevamente a Ariana Ship Demolition LTD y anclado aguas adentro de la costa malaya, luego que el gobierno de Bangladesh se negara a que el Blue Lady ingresara a sus aguas debido al asbesto que contenía. Tres semanas después el barco inició su viaje hacia aguas indias, sin embargo se dijo que iba hacia los Emiratos Árabes Unidos para reparaciones y el abordaje de una nueva tripulación y sus ministros. Pero luego de enterarse del destino del barco, Gopal Krishna, una activista ambientalista y anti-asbesto interpuso un documento ante la Corte Suprema de la India para asegurar que el navío, del que se sabía con certeza que contenía asbesto a bordo, cumpliera con la orden del 14 de octubre de 2003 que solicitaba que todos los barcos que contuvieran contaminantes peligrosos y vayan a ser traídos a la India sean primero descontaminados en su país de origen como requisito fundamental para permitirle la entrada a aguas indias. En tanto, mientras la Corte Suprema de la India levantaba las prohibiciones de ingreso, el Blue Lady se mantuvo anclado a 100 kilómetros de la costa india. Esto despejó el camino para su desguace final en Alank, en Gujarat, quedando pendiente nada más una inspección de los asbestos que quedaban a bordo. El 2 de agosto de 2006, luego de una inspección de 5 días, los expertos declararon el buque seguro para meterlo a desguace en Alank. Esto desató reacciones furiosas acerca de la legalidad de esto, incluyendo un comunicado de prensa de la plataforma NGO acerca del desguace de barcos, alegando que el comité estaba bajo presiones ilegales para permitir el ingreso del barco, ya que en realidad este no cumplía con las estipulaciones de la Convención de Basilea. Entonces la Corte Suprema India ordenó que el barco fuera descontaminado de sustancias peligrosas, tales como bifenilos, policlorados y amianto. También se realizaría un inventario y notificación de manera formal al país receptor del barco, en este caso la India. Ninguna notificación fue hecha, ni por Malasia, ni por Alemania, país donde el barco se convirtió oficialmente en chatarra. Por septiembre de 2006, el dueño del barco había firmado contratos con algunos compradores, incluyendo un museo francés para vender las piezas de arte. Otros equipos y objetos del barco serían vendidos por tonelada. Después de varias inspecciones, finalmente el 11 de septiembre de 2007, la Corte decidió que el Blue Lady era seguro de desguazar, decisión que fue recibida negativamente por los admiradores del buque y por ecologistas. Para el 4 de diciembre del mismo año, se confirmó que la punta de la proa del Blue Lady había sido cortada en una especie de acto ceremonial para todos los barcos que terminan en Allang, justo antes de su desguace. El 20 de enero se confirmó que el desguace del Blue Lady había comenzado. El desguace comenzó en la parte delantera de la cubierta superior. Ya el 12 de julio de 2008, la proa y la popa habían sido cortadas. Para septiembre de 2008, mucho de lo que estaba sobre la línea de flotación había sido cortado y eliminado, y la destrucción del barco se completó para finales de 2008. El desguace comenzó en la parte delantera de la cubierta de la cubierta de la cubierta Colanca yo. Ya está, lo que significa que apareció. Valeu y me gusta su